hola amigos le habla su amiga maría de rinconcito de manualidades en esta oportunidad vamos a darle vida a estas bombitas que ya están viejitas despintadas todo eso entonces lo primero que vamos a sacar es el pironguito de esto de acá lo vamos a sacar entonces eso nos va a servir así que por más que estén rotitas las bombitas siempre les va a servir estos estos adornitos que nos va a servir para hacer ahora vamos a hacer con el pavilo siempre ahora estamos haciendo como tipo rústicos y entonces como el pavilo el pavilo también es económico vamos a hacer estas lindas bombitas nuevamente rehacerlas y hacerle con otro modelo lo primero que vamos a hacer es esta bombita formarla miren de esta manera primero lo hacemos así pegamos un poquito de acá de silicona y comenzamos a hacer así hacemos así primero en este lado así así bien pegadita de una al otra entonces una vez que hemos puesto más o menos cuatro vueltas o cinco vueltas comenzamos a hacer paramos acá así y lo hacemos así en el otro sentido vamos a forrar de a pocos así así vamos haciendo yo les voy a enseñar poco a poco para que eso les salga perfecto acá miren ha venido medio falladito el pavilo no importa porque se corta lo que está de más entonces hacemos así y después hacemos así esta parte agarramos siempre pendiendo de acá y agarramos y formamos así y así sucesivamente hacemos hacemos así unas cuatro vueltas en cada uno y hacemos así hasta que la formamos todo todo la bonita y nos queda así nos queda así bien forradita bien todavía forradita y como vamos haciendo así y así y así va formando como un chupito acá en ambos lados entonces ya se pega con él con él con la silicona caliente y listo y nada más luego lo vamos a hacer que en esta parte de acá vamos a pegar el pirunguito sí pero antes de pegar el pirunguito vamos a pegar primero la este la grita dorada porque esto vamos a hacer con grita dorada hay de diferentes colores formas y bonitas entonces este de acá como es bonita lo vamos a pegar acá así entonces pegamos acá vamos a hacer primero así mil antes de pegar nuestro pirunguito entonces lo hacemos así acá ponemos y vamos a hacer así el texto lo hacemos así primero lo vamos a forrar así acá primero así y luego lo observamos una vez que ya hemos puesto de extremo extremo ahora vamos a hacer en el extremo pero alrededor así también igual lo ponemos o sea vamos a hacer como una bolita y en todo alrededor una vez que hemos pegado toda esta parte de las rayas así formando la doradita vamos a pegar acá en este lado en cada uno así como tapando esas estrellitas estrellitas federales vamos a casi para que no tenemos la unión y también sirva como decoración entonces una vez que ya hemos puesto la decoración acá en esta de acá le vamos a poner ahora así la tapita esto que hemos sacado de las que ya no nos no nos sirve que ya estamos estoy la vamos a sujetando así acá le ponemos alrededor también para sujetar nuestra esto una vez que ya seca bien esto ahí no me lo dejan entonces vamos a comenzar a hacer ahora la el roso el roso como son tonalidades blancas y doradas vamos a hacer con este con esta cinta bonita ancha más o menos de 5 centímetros y lo hacemos así y acá más o menos tendrán unos 20 centímetros entonces lo vamos a centrar primero la cinta entonces lo ponemos acá en el medio una vez que abrimos acá en este medio vamos a poner así lo vamos a doblar en ambos lados para que quede bonito nuestro roso entonces una vez que hemos hecho así vamos a pegar en este ladito en uno de los lados la silicona caliente la silicona así líquida no podemos utilizar acá porque queremos un trabajo rápido y agarra más rápido la tela la silicona caliente en cambio la líquida solamente en cartones en lo que ustedes quieren poner ahora vamos a hacer lo siguiente entonces arrugamos acá un poquito así lo doblamos y vamos a formar el centro acá en el centro entonces con esto de acá del mismo también vamos a hacer la lazada agarramos primero de este lado así y vamos a pegar un poquito de esta de esta greca de esta greca anchita y lo vamos a hacer así suave nomás no tan apretado término medio para que quede un poquito holgado y se vea como un lazo entonces acá ponemos así así y acá lo hacemos y antes antes de esto lo cortamos y lo vamos a hacer para que no se deshilache y quede bien con el encendedor así vamos a poner así un poquito y pasamos un poquito así para que no se queme y quede así este bien selladito no se deshilacha y queda bien entonces hacemos así un poquito y aplastamos un poquito con la tijera para no quemarnos listo ahora ya está bien puesto entonces en la parte de acá nos queda así bien 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 selladito ahora después de eso vamos a poner en el medio de rosón también este esta de acá de la estrellita federal como son tonalidades blancas que es el pavilo color medio crema medio blanquito entonces hacemos la decoración para que no se vea así ahora después de acá una vez que ha secado bien agarramos el hilo dorado lo ponemos así así antes acá lo ponemos acá lo pasamos en este de acá que es el pirunguito que es el no del huequito ajá en el huequito así vamos a pasar un poquito está medio deshilachado entonces lo pasamos por ahí entonces una vez que hemos pasado la bombita amarramos así lo cerramos un árbol ajá grande y verde va a quedar bien bonito bien lindo y sobre todo original hecho por ustedes con materiales que ya tenían así con lo que quieran con grecas con blondas con lo que tengan entonces agarramos así también un falladito entonces pasamos un poquito así y cerramos para que esto lo hacemos así para que no se deshilache acuérdese puede ser con una vela también no no hay problema entonces esto lo ponemos así ahora esta parte de acá lo vamos a poner el lazo que ya hemos hecho que le hemos enseñado y lo ponemos así acá está ahí listo ya está bien bonito mire yo lo he hecho con otro modelo pero también así dorado este modelo miren esta griquita es de color de otro modelo o sea pueden tener diferentes en su arbolito pueden poner así bombitas con babilo y dorado y algo rústico y sobre todo que está de moda ahora lo rústico así no sale este es el primer proyecto ahora el otro modelo les voy a enseñar el otro modelo es con tela cuadrille estos de acá lo cortan 30 por 30 de acuerdo al tamaño de la bombita en este en este caso vamos a utilizar a la bombita de ternopor o sea pueden utilizar bombita de ternopor bombitas ya gastadas que no que no utilizan así pueden utilizar y también siempre vamos a utilizar también este pirunguito que hemos sacado de las bombitas pasadas ahora esto de acá ya hemos puesto en todo alrededor le hemos pasado un poquito ya sea de la vela o sea el el fueguito un poquito en todo alrededor para que no se deshilache la tela de cuadrille entonces agarramos así ponemos esto vamos a utilizar con esta greca de verde con rojo y lo hacemos así miren lo vamos a hacer así lo vamos a hacer acá entonces así con esto lo vamos a hacer formando la bombita bien decorada ahora que vamos a hacer agarramos así con la greca y lo vamos a hacer lo siguiente esta parte de acá le echamos un poquito de silicona y con esto lo vamos a hacer así para que quede ahí y después lo hacemos así y lo vamos a sujetar bien amarradito unas dos vueltas más o menos acuérdense que siempre hacemos con fuego un poquito lo quemamos así y lo vamos a hacer también una vez que ya está con el fuego así que ya le hemos sellado la greca para que no se deshilache entonces con eso quedamos ahora después de eso vamos a agarrar más o menos unos 20 centímetros así unos 20 centímetros más o menos así y lo vamos a hacer lo siguiente imagínense que tienen que quemar acuérdense con un poquito de fueguito entonces hacen así y lo pegan porque esto de acá vamos a hacer para pegar en esta parte de acá adentro porque de ahí va a agarrar para colgar en el árbol entonces lo pegamos acá así así y juntamos un poquito y acá también otra vuelta volvemos a echar la silicona para que agarre la tela con el entonces ya tenemos la cita ya hecha ahora que vamos a hacer después de eso vamos a poner acá greca también del mismo tono y vamos a decorar así lo ponemos acá y vamos a hacer en todo el red o hasta acá pegarlo una vez que ya hemos puesto todo el adorno con grecas rojo y verde pueden ser también grecas las que ustedes quieren rojas el color que ustedes tengan pueden poner blonditas blancas ya de acuerdo a su criterio y lo que tengan entonces vamos a hacer ahora el lazo el lazo es lo mismo este de acá son cintas alambradas ¿por qué? porque tiene que ser así para poder moldear ¿no? y formar bien el lazo acuérdense de eso no es cinta simple sino cinta que tienen alambre acá en el borde acuérdense cuando ustedes pregunten dicen por favor ¿tiene cinta alambrada? entonces ya le dan eso ahora tomamos como la otra vez que hemos hecho tomamos la mitad y hacemos así uno acá doblamos y el otro también doblamos entonces acá lo vamos a pegar así acá y lo pegamos también igual así ahí así entonces después que hemos hecho eso igualito lo ponemos así acá un pliegue y otro plieguecito entonces con la cinta que es con la greca que ya tiene ya así igual porque todos estamos decorando con la greca verde verde con roja entonces hacemos así y esto de acá lo ponemos acá así igual también acá hacemos como dos lazadas así para que quede bien formada y acá lo cortamos el excedente así y ya queda bonito nuestro sol y también antes de colocarlo abrimos un poquito acá para dar volumen al poner así volumen mire la diferencia que queda cuando uno abre la cinta queda bonita se ve más más bonita más más este en alto relieve ahora después de eso vamos a pegar acá en el lazo así para que nos mire acá porque esta parte es esta porque siempre acuérdense que la parte donde hay unión es para atrás acuérdense eso para que se quede mejor buena presentación nuestra bombita entonces acá ponemos en el medio acá ahí la estamos bien y la decoramos con el papá noel que ya venden ya hechos de chiquititos hay también de puñequito de nieve lo que ustedes quieran y lo que tengan entonces lo ponemos acá con silicona y lo pegamos acá nuestro papá noel miren qué belleza con todo lo que tenemos ya de adornos antiguos que tenemos podemos hacer unas lindas bombitas como está acá ven qué bonita las bombitas a base como tipo country bien y también la doradita que está acá también qué bonitas y bonita decoración y no cuesta mucho o sea todos los que tienen ya porque siempre hacemos manualidades nos quedan adornos nos quedan cintas y con eso podemos hacer nuestros lindos adornos para nuestro algo bombitas como hice recicladas acuérdense de eso y nos vemos en otra oportunidad chao